Lotería del Niño La vida de Lidia, cuando ella era una niña que todavía no estaba enferma, era una niña muy alegre, muy soñadora. Ha soñado siempre sus 15 años, pero por la situación de nosotros, más la medicina que compramos y todo, no nos es posible, tal vez celebrarle unos 15 años, ¿verdad? Me recuerdo a estas épocas, Lidia estuvo en intensivo hace dos años. Los médicos me dijeron que ella no contara con ella. Mi sueño siempre ha sido tomarme fotos en la piscina. Y bailar con tu vestido, ¿sí? Sí. Nosotros estamos acá porque queríamos conocer un poco de tu historia, porque Lotería del Niño se interesa mucho por los niños de Guatemala. Y venimos a cumplir sueños, y hoy tú vas a venir conmigo a comprar tu vestido de 15 años, y hoy vas a tener una sesión de fotos en una piscina. ¡Suscríbete! Me siento muy feliz, porque yo ni me callas. Iba a saber que iba a tener esta sorpresa. ¿Estás contenta? Sorpresa. Gracias Lotería del Niño por haberme hecho realidad mi sueño. Con la compra de un tirito de la suerte, estarás ayudando a la niñez de Guatemala a través de la Fundación Pediátrica Guatemalteca. Lotería del Niño. Cambiando vidas.